Gracias Señor por cien años, caminando contra Cámbaro en su historia. Un día como hoy, 26 de mayo de 1982, la Foranía de Tuzantla publicaba el Catecismo del Bautismo nacidos por el agua y el espíritu. El gusto por lo propio nunca debemos perderlo. El Catecismo, nacidos por el agua y el espíritu, el bautismo explicado al pueblo, fue elaborado por sacerdotes que trabajaban en las Foranías de Tuzantla y Caracuaro en el año de 1982. Tengo en mi poder la cuarta edición de 1997. Si sumamos las cuatro ediciones, tenemos un total de 41.000 ejemplares. Nada mal. También de elaboración casera es el folleto Unidos en el Señor, el matrimonio explicado al pueblo de 1976 y el Catecismo de Primera Comunión de Tiempos del Obispo don Alberto Suárez Inda.